peluchín mueve la cola peluchín mándale un saludo a la mariana para que se le quite la margarita a la canija no va a quedar otra más que deshojar sus flores peluchín mándale un saludo a la mariana mariana un saludo sin sonar a ella peluchín dile tú lo que ocupas es que deshojen tu margarita ay peluchín mi compa el peluchín hola peluchín hola peluchín hola peluchín mariana no seas tan flexible pura cura de morra